Hola amigos de YouTube, hoy les enseñare a descargar código, un programa para hacer juegos. Bueno, primero iremos a la página de descarga, aquí esta, entonces solo copian el link que les dejare en la descripcion del video, lo pegan en internet y lo buscan. Desaparecerá algo como esto, y el archivo pesa 155 MB, es mucho. La verdad es mucho, es como, no se tanto, pero si es alto les demorara unos 25 minutos para descargar. Bueno, cuando ya hayan completado la descarga, bueno, entonces, luego de que lo hayan descargado, les aparecerá algo como esto. Lo abren, y, leen esto antes de instalar, si no entienden lo del video tutorial. Bueno, primero instalan este, porque sin, porque sin este no se podra instalar este. Luego, y, y luego instalan este como es gratis. Bueno amigos de YouTube, gracias, y, espero que lo hayan pasado bien y comenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!